Hey buenas a todos aquí WullyRez comentando hoy os traigo gameplay de Black Ops 2 y bueno hoy os traigo algunas cosas que muchos me habéis preguntado y digamos que desde la actualización que hubo ayer tanto en playstation como en xbox si muchos habéis fijado ayer incluso puede ser que la gente de xbox os fuese bastante mal lo que era digamos que era un multijugador de Black Ops 2 a lo mejor tardaba como 5 minutos en poder entrar o poder ponerte a jugar y que se cargasen todas tu nivel, tu clase digamos que tus camuflajes etc tus packs de mapas que te habías comprado digamos que todo esto estaba bastante bugueado y bueno como estáis viendo estaba jugando ahora mismo por ejemplo con la Vector estaba bueno la Scorpion que no es la Vector lo he dicho bien lo he dicho bien es la Vector la Vector con el camuflaje incursión si no me equivoco es el camuflaje rojo que creo que es el que más me ha gustado de todos y como os decía es uno de los 6 camuflajes que sacaron ayer tendréis los vídeos en el canal por si no les habéis echado un ojo y la verdad es que bueno con este cambio os voy a comentar un poco que es lo que pusieron de nuevo tocaron varias armas que personalmente me ha hecho digamos que bastante poca gracia la verdad porque han tocado armas como la E94 el DSR o el balista es decir los dos francotilladores más utilizados y el fusil de asalto yo diría que más utilizado junto con la M8 seguramente entonces lo que han hecho ha sido quitar creo que un 15% nada más de daño a corta distancia creo a la AN94 es decir no lo han tocado demasiado pero lo han tocado lo justo para que cuando estés jugando lo notes es decir yo por ejemplo según sacaron los nuevos camuflajes dije ostras voy a ver si me saco algún gameplay para enseñar los camuflajes entonces dije a ver algún arma en la cual se puedan ver bien y dije ostras me voy a poner el francotirador y puse el DSR y tras un rato me di cuenta de que iba bastante mal y cogí la otra clase que tenía con la AN94 y tras dos o tres partidas empecé bueno a mirar en twitter para yo que se estaba digamos cansado de jugar y miré en twitter y empecé a leer que si habían hecho una actualización fantasma de estas que no avisan etcétera y lo que decían que habían metido era el DSR y el balista que habían reducido lo que viene siendo el retroceso o también la cadencia perdón ha aumentado el retroceso y la cadencia es decir lo que viene siendo que entre tiro y tiro vas a tardar muchísimo más es decir si fallas un tiro probablemente mueras porque no vas a tener oportunidad de tirar otro tiro porque prácticamente vas a estar muerto es decir la cadencia es la frecuencia con la que tiras las balas por segundo y evidentemente pues si tienes que estar esperando muchísimo tiempo pues entre tiro y tiro pues es absurdo la verdad no entiendo porque han cambiado esto y menos a no sé a tres meses de que salga el nuevo el nuevo Call of Duty es absurdo ¿no? yo creo que no sé puede que saques un juego y no esté bien o algunas cosas no estén equilibradas y bueno estás los dos primeros meses o tres cambiando un poco lo que son las armas ¿no? pero estar cambiando constantemente las armas no lo veo para nada absurdo la verdad o sea lo veo absurdo totalmente no lo veo para nada útil o no sé si quieres estar digamos que mareando a la gente porque imaginaos cuánta gente no sé veis mis vídeos o cuánta gente lee en los foros las actualizaciones o incluso si no te pone las actualizaciones como narices pretendes que la gente se entere ¿no? es lo que más rabia me da por así decirlo entonces no entiendo por qué han cambiado esto sinceramente no tengo ni idea meter a lo mejor unos camuflajes nuevos para yo que sé para tener entre comillas contenta a la gente y luego quitar una cosa que a la gente saben que le va a molestar ¿no? sobre todo el tema de los francotilladores porque no sé yo son las armas que más utilizo el DSR y el AN-94 junto con la M8 y algún que otro subfusil son los que más utilizo y la verdad es que sí efectivamente me da bastante rabia que vayan cambiando como os digo prácticamente ya no sé cuántos meses diez meses han pasado ocho meses después de que sacasen el juego y de repente siguen tocando cosas o sea no sé yo creo que tienen dos años de desarrollo para sacar un juego bases de digamos que fases alfas y betas que prueban ellos como para luego seguir cambiando armas ¿no? pero bueno digamos que esto dejando un poco de lado recordamos que el vez que viene van a sacar el nuevo multijugador es decir el multijugador de Call of Duty Ghost el cual lo van a anunciar así que bueno ya sabremos quizás en la Gamescom cuando lo saquen al cual por cierto iré y os podré traer no solamente cosas que conocéis sino de todos los demás juegos que aún no hayan sacado así que nada espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!